Un día Pedro caminaba por las aguas y en medio de la tempestad cayó Olvidando que era Cristo quien pedía, deja todo y camina hacia mí Que Jesús se camine en la tormenta, que Jesús se la que empezaba creó Cuando pases por las aguas estas no te alegrarán Porque Dios de la tormenta su gracia da Muchas veces en la vida del cristiano el Señor muchas tormentas creará Él te pedirá que salgas de tu barba, para que conozcas al que vaciará Que Jesús se camine en la tormenta, que Jesús se la que empezaba creó Cuando pases por las aguas estas no te alegrarán Porque Dios de la tormenta su gracia da Cuando pases por las aguas estas no te alegrarán Cuando pases por las aguas estas no te alegrarán que realmente no sostiene en su mar. Jesús, Jesús, el Creador, cuando pases por las aguas, estas no me alegarán, porque el Dios de la tormenta su gracia da, su gracia da. Jesús, Jesús, el Creador.